Mientras el oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de defender intereses particulares en la crisis que afecta a la Cámara de Cuentas, dos de las integrantes del pleno de ese órgano arremetieron este viernes contra la Comisión Especial Legislativa que investigó las presuntas irregularidades del órgano fiscalizador. Carolina Oliaga nos cuenta más. Realmente lo que pasa es que la Comisión no revisó como debía. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados no profundizó las investigaciones de presuntas faltas graves cometidas por los miembros de la Cámara de Cuentas. Aseguraron este viernes la vicepresidenta y la secretaria del pleno de ese órgano. Durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana, ambas miembros de la entidad Extrapoder afirmaron que siempre actuaron bajo el marco de la ley, por lo que no renunciarán a su cargo. Porque no hemos cometido ningún tipo de falta equivalente a una sanción de esa naturaleza que solo busca dañar profesionales íntegro. Por eso no voy a renunciar y voy a llegar a donde sea necesario llegar para demostrar que no he cometido falta. Sin embargo, algunos legisladores consideran que ante los hallazgos de la Comisión, todos y cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas deberían dimitir. Si esos ciudadanos o esas ciudadanas fueran más responsables, deberían de renunciar para no someter a la Cámara de Cuentas en un juicio político. Mientras el oficialismo y la oposición insisten en acusarse mutuamente de tener interés particulares en la crisis que afecta a la Cámara de Cuentas. Que son las responsables de que no quieren que se continúe profundizando las investigaciones de las gestiones pasadas. Siento que al oficialismo le gustaría que la Cámara de Cuentas fuera más diligente en lo que tiene que ver con la parte acusatoria. Que la Cámara de Cuentas se convierta en Ministerio Público. Se espera que la próxima semana el Pleno de la Cámara Baja inicie los debates del informe emitido por la Comisión Especial. Carolina Oleaga, Noticias SINN. El presidente de la Fuerza del Pueblo acogió este viernes la solicitud de la organización Manifiesto Ciudadano para que los precandidatos de su partido esclarezcan el origen de sus bienes en una plataforma digital. Fernández se comprometió a cooperar con la organización para contribuir en la medida de lo posible a conformación de un poder legislativo que la sociedad se sienta satisfecha. La iniciativa tiene por finalidad que los partidos políticos determinen el perfil de cada aspirante y las fuentes de los financiamientos de sus candidatos. A pesar de las interrupciones del servicio eléctrico en Sabana Perdida, los residentes y pequeños comerciantes de barrios populares de la demarcación califican de excesivos los incrementos que reflejan sus facturas y además se quejan de la falta de respuesta de la distribuidora de electricidad, Jaycee Capellán, con los detalles. Por todas las horas que tenían hasta esta mañana de este viernes sin recibir el servicio energético en el sector Villablanca Primera de Sabana Perdida, el señor Daniel Villanueva tuvo que botar los pollos y embutidos que tenía para la venta en su colmado mientras ofrecía a sus clientes su variedad de jugos y refrescos calientes. Bueno, a mí me llegó de 8 mil pesos la última, me subió mucho, como 4 mil y pico de pesos. No sé por qué se duplica porque si no están dando luz. Primeramente me cobran menos de mil y después se fue para arriba, ya te sabes. Y eso que yo ahí casi no prendo nada ahí, evitando ese problema. En el barrio Salome Ureña, en esa misma zona, los apagones iniciaron a tempranas horas del día, junto a las quejas de los moradores por las facturas con montos que alcanzan los 8 y 12 mil pesos. El reclamo es igual entre pequeños comerciantes quienes aseguraron que sin importar los días que usan la energía, la factura les llega con el mismo monto. Bueno, la última factura llegó de 9 mil 566. Reclamó, claro que sí, que esperábamos 10 días laborables para ellos venir a hacer un levantamiento y entonces ver qué era lo que estaba pasando. Porque si tú no trabajas y cierras el negocio por 15 días, no te puede llegar al mismo precio, ¿verdad que no? Aunque en sectores como Sabana Centro las facturas no son elevadas, sus residentes se quejan de constantes apagones. Bueno, que mejoren la situación porque no vamos a caer muertos, todo el mundo, vamos a sacarlo ahí. Quienes han reclamado los elevados montos de las facturas criticaron que para poder ser atendidos en las oficinas de la demarcación tuvieron que pagar primero los recibos. Jaycee Capellán, Noticias S&E. La Asociación de Industria de la República Dominicana hizo un reconocimiento a la trayectoria empresarial para resaltar el valor de empresarios que han contribuido al desarrollo económico y social del país. El reconocimiento incluyó un tributo a dos líderes empresariales fallecidos. Federico Páquez More y Mario Lama Handal por considerar que dejaron una huella imborrable en el mundo de los negocios. El gobierno acaba de someter al Congreso una amnistía fiscal para beneficiar a los contribuyentes. Damos paso a nuestro economista Majin Díaz para que nos ayude a entender en qué consiste este proyecto. Muy buenas noches, Majin. Iniciamos con la primera pregunta inmediatamente. ¿Qué es una amnistía fiscal y por qué el gobierno está sometiendo una al Congreso? Muy buenas noches. En efecto, el gobierno ha sometido un nuevo proyecto de ley al Congreso que, entre otras cosas, trata el tema de una amnistía fiscal. Básicamente, una amnistía es un perdón de deuda tributaria de alguna manera. En el país hay una cartera, digamos, de deuda casi incobrable en la administración tributaria por la, a veces, la acumulación de los intereses y recargos de la deuda, pues, la hace impagable. Hay otros contribuyentes que simplemente no tienen la capacidad para pagar esa deuda. Entonces, cada varios años, pues, se hace una amnistía, lo cual, a mi juicio, es incorrecto. En algunas ocasiones sí se justifica, pero también estar perdonando deuda a cada cierto tiempo, pues, es una muy mala señal para el contribuyente que cumple regularmente con sus obligaciones. Pero, básicamente, una amnistía es eso, un perdón de deuda tributaria. El proyecto de ley tiene otros componentes, incluso para deuda del Estado incobrable, para corregir distorsiones históricas, digamos, pero la gente se fija, obviamente, en el tema de la parte del perdón de deuda tributaria, que es, básicamente, la amnistía. ¿Y cómo se va a beneficiar la población de este proyecto, Magín? La población, en estricto sentido, los contribuyentes que se van a beneficiar son aquellos que tengan deuda tributaria acumulada. Y, bajo ciertas condiciones, pues, se le va a dar un descuento importante, que podría ser hasta el 100% de los intereses y recargos que tengan adeudados, e incluso, en algunos casos, un porcentaje del impuesto. Entonces, la población se beneficia de esa manera. Aquellos que tengan deuda tributaria, pues, pueden acogerse a esas facilidades de descuentos. Y el gobierno, pues, espera recaudar entre 6 mil y 10 mil millones de pesos. Eso es lo que ha dicho. Pero, como dije, cuando un país se acostumbra a hacer amnistía tan frecuente, pues, eso es un desincentivo importante también al contribuyente que siempre cumple puntualmente con sus obligaciones tributarias. Básicamente, las amnistías son una decisión política más que técnica. Y, bueno, vamos a ver a fin de año qué resultado tiene en materia de recaudación. El dólar estadounidense registró un leve aumento con respecto al jueves y cerró este viernes en 55 pesos con 78 centavos la compra y a la venta 56 con 10 registró una leve caída con respecto al día anterior, según datos del Banco Central. El euro subió a 61 pesos la compra y a 65 pesos la venta, según datos del Banreservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin registró una baja y se encuentra en 30 mil 336 dólares con 92 centavos. Por igual, el Ethereum registró una caída y se ubica en 1931 con 65 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, registró una disminución y cerró en 75 dólares con 27 centavos el barril. En cuanto a los precios de los combustibles, permanecerán congelados desde la medianoche, informó el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Aquí están en pantalla la gasolina premium, 291 con 60, la regular, 273 con 50, el gasoil óptimo se ubica en 237 con 10 centavos, el gasoil regular en 220 con 60 centavos y el GLP en 134 con 60 centavos. Para este sábado, se prevé que la influencia de un sistema de alta presión podría causar lluvias aisladas. La ONAMED explicó que las temperaturas máximas siguen muy cálidas, con valores entre 33 y 36 grados Celsius, producto de la radiación solar y la época del venado. Tremendo calor que hay. Vámonos ahora con las respuestas a nuestra pregunta en Twitter. ¿Cree usted que ha habido un buen manejo sanitario ante los casos de cólera registrados en Barahona? Bueno, vamos a iniciar, a ver, a ver, a ver, aquí. Elvin Vallejo Lluveres, buenas noches. Sí se han tomado las medidas en sus comunidades donde están los casos como cierre temporal de sus abastecimientos de agua. A ver, a ver, Vladis Santos, no. El gobierno quiere hacerle ver a la población que está priorizando la salud y no está tomando medidas eficaces para darle frente al mal. Elvin ya opinó, vamos a ver si tenemos otro más aquí. Julio Riveras García, creo que sí, porque el cólera estaría en el país completo. Bueno, me dijeron que ya. Pausamos, hay más. Quédese con nosotros.